Cuando se apaguen las letanías Y el viento soplea nuestro favor Veremos que ha sido de nuestras vidas Gastarás buscando una dirección Si a su palo no triste esta canción Te daré una pequeña suelta Y hablaré en tus ojos a ver si eso Porque la luna brillará en el negro y el hielo Gastarás esta noche La luna de las lunes nobre Dices mañana será el contra de esta noche Y la luna brillará en el negro y el hielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!